muy buenas gente que tal aquí gambito un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy bueno pues como ya lo veis hoy venimos preparados para la nueva sección del canal sección de rol sabéis que soy un amante de este mundo que me gusta muchísimo y hoy traemos el primer vídeo vamos a ir poquito a poco vale va a ser una sección pequeña en ningún momento va a quitar contenido a marvel champions seguiremos con dos vídeos a la semana de marvel incluso pues como esta semana que hay packs para abrir y demás que nos llegan el lanzamiento de spdr y spiderham habrá más de dos vídeos a la semana pero de vez en cuando voy a intentar traeros los miércoles creo que es el mejor día como hoy voy a intentar traeros cositas del mundo del rol vale y cosas que a mí me interesen y en este caso traigo un proyecto muy especial me parece un proyecto súper bonito y súper loco entonces creo que puede ser de vuestro interés o para la gente del rol no creo que haya muchos vídeos o muchos canales que os hablen de esto al menos ahora de lo poco que he visto porque es algo recién salido del horno este proyecto y me apetece hablar de él vale es en las cenizas que es en las cenizas gambito cuéntame más un rpg en un rpg de acción sobre tablero que se juega dentro de este libro como es eso gambito bueno el creador porque ha sido sólo una persona un loco que por cierto no descarto traerlo algún día al canal haremos entrevistas seguramente en esta sección incluso a lo mejor me traigo en ese tipo de formato para marvel champions de invitar a gente que pueda ser interesante para vosotros si tenéis alguna recomendación podéis dejarlo en los comentarios y el creador habla de que este juego de rol puede jugarse únicamente con un lápiz y este libro entonces me parece una una vuelta de tuerca tan interesante que ya desde el segundo uno yo de hecho le escribía al chico por twitter desde el segundo uno me interese por el proyecto y en cuanto salió pues pues fui a por él y lo encargue os voy a dejar en la descripción del vídeo incluso en comentarios no se prenderá el canal de las cenizas vale es tan reciente que únicamente sólo tienen un vídeo subido con un tutorial vale pero me parece interesante por si os gusta lo que os voy a contar hoy y si os interesa el proyecto le podéis echar un ojo vale vamos a ver qué nos cuenta aquí en las cenizas porque me parece bastante bien lo que lo resume muy bien el proyecto y me va dando ideas lo voy a utilizar un poco de de índice para iros contando un poco de qué va la cosa no en las cenizas es un rpg de acción sobre tablero que se juega en un libro las ilustraciones son una pasada ya lo iréis viendo pretende destilar toda la experiencia que te proporcionan los grandes juegos temáticos y narrativos en una aventura para disfrutar en cualquier momento pero con profundidad en mecánicas y ambientación puedes verlo como un dungeon crawler en solitario con campaña épica combates legendarios y escenas memorables esto quiere decir que dibujando y marcando sobre el papel moverás a tu personaje por el tablero para combatir con tenebrosos enemigos iremos viendo cómo se hace el combate vale os voy a enseñar un poquillo voy a aprovechar la hoja que utilizó el autor para para hacer el tutorial en su canal para que haya el mínimo esto spoiler posible vale pues lo vamos lo vamos a enseñar aquí un poquillo también jugarás cartas jugarás cartas de acción para crear combinaciones espectaculares o sea ya ya tenemos ya tenemos un más uno en este juego gente más uno en dominio de cartas subirás de nivel a tu personaje para especializarte en disciplinas prohibidas encontrarás objetos legendarios para mejorar tus habilidades tomarás decisiones difíciles que afectarán a la historia tentarás a la suerte aplicando fuentes de azar controlado a las acciones y comportamientos si os estamos dando un poquillo el micro a lo mejor lo tengo muy alto no sé si lo tengo que tener muy cerca porque me está limitando muchísimo el tema de la cámara en breve os voy a traer la otra vale o sea voy a traer una igual a esta que estáis viendo aquí para poder ampliar y que se vea un poquillo más porque ahora me veo incluso cortado me limita a la hora de moverme y tal pero bueno de poco a poco combatirás poderosos bosses con mecánicas únicas e inteligencia perversa descubrirás referencias ocultas en las imágenes que te darán acceso a ventajas secretas y podrás estudiar un grimorio de runas para potenciar tus ataques o sea es es realmente rolear un libro es como muchas veces se comenta en plan para vivir grandes historias mejor leete un libro no juegues a rol o bueno pues comentarios así de ese estilo no lo juegues a videojuegos leete un libro que van a ser mejores historias creo que aquí intenta combinar un poco eso intenta combinar las grandísimas historias que tienen el rol también y esos mundos de fantasía pues de dungeons and dragons por ejemplo y seguimos leyendo seguimos leyendo y luego os cuento más y todo ello lo harás en el libro utilizando nada más que un lápiz o un bolígrafo se tarda un segundo en empezar a jugar en las tenizas y otro segundo en guardarlo hay página de guardado o sea hay cosas muy interesantes muy me parece muy revolucionario a lo mejor perdón a lo mejor alguno de vosotros me cis no proyectos como este ya hay un montón y tal yo es la primera vez que veo algo así sí que he visto algún libro del tipo escape room pero ya no eran lo mismo y continúo puedes jugarlo en el tren en la playa o tirado en la cama este juego sigue una filosofía de abrir y disfrutar aprenderás a jugar mientras avanzas por las primeras páginas en un tutorial de complejidad creciente e integrado con la historia la campaña dura más de 12 horas y es completamente rejugable eligiendo otros caminos olvídate de estar continuamente saltando de página para leer párrafos esto me parece muy importante vale primero antes de ir este último párrafo me parece muy importante que sea rejugable o sea realmente que un libro de rol sea rejugable es muy 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 le da mucho 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 valor al precio vale por cierto lo tenéis en tapa dura tapa blanda yo lo cogió en tapa dura porque soy maldito motivado del rol pero también lo podéis pillar en tapa blanda vale y tenéis en el propio canal creo que es de las cenizas tenéis sus propios enlaces pero casi os voy a dejar yo también el enlace por facilitar el tema a quien le quiere echar un ojo al precio y demás y también me parece muy interesante el hecho de que realmente te dan muchísima accesibilidad al rol me parece un proyecto muy bonito hablando ahora en clave marvel champions a todos aquellos que a mejor os interesa el mundo del rol pero nunca os habéis metido en el mundo del rol o no tenéis con quien jugarlo a mí eso me pasa mucho también tengo muchas limitaciones a la hora de poder quedar con personas y tal y jugar entonces el poder tener un libro que casi es como un acceso al rol vale que te lo llevas a cualquier parte o sea realmente veis el tamaño del libro es es muy llevable a la playa muy llevable a cualquier lado vale es verdad que como cualquier tipo de juego de rol cuanta más ambientación le des más va a molar vale pero a lo mejor la playa no es el mejor sitio para ambientar tu partida de rol de fantasía pero pero creo que le da un punto muy importante incluso para viajes en tren para viajes en metro para esos tiempos muertos vale un libro así en vez de estar haciendo un crucigrama te lo coges y digo bueno me voy a hacer este escenario mientras llego a casa no me parece algo muy 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 interesante olvídate de estar continuamente saltando de página para leer párrafos o consultar estadísticas esto también es importante y a veces cuando juega rol y tengo que empezar a explicarle a las personas cómo se juega a Dungeons and Dragons por ejemplo uff no todo el mundo entra bien no todo el mundo entra bien la digamos que la primera quedada en la que les ayuda a crear los personajes y demás suele ser una quedada conflictiva porque son muchas cosas en muy poco tiempo y yo cada vez a medida que van pasando los años soy más fan de juegos que simplifiquen al máximo el tema de reglas y demás porque lo importante es ponerte ya a jugar y de hecho tendréis otro juego de rol en ese sentido en este canal que os facilite el llego y juego vale sin mucha regla sin mucha complicación porque porque lo importante del rol bajo mi punto de vista es la relación con el resto de las personas la relación con el resto de amigos de los colegas que no los tengas que aburrir a reglas que en dos segundos estéis jugando con la imaginación y ya no entonces en ese sentido yo creo que este tipo de libros o este tipo de proyectos son algo ideal para la gente que está pensando si entrar o no en el mundo del rol y se me vienen varios amigos a la cabeza no que siempre me hablan de rol 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 pero por distancia no podemos quedar y ellos tampoco tienen un grupo de gente a la que acceder para poder entrar no que cada vez pues hay más facilidad con grupos de disco y demás pero pero bueno a lo mejor eres lo suficientemente tímido como para no querer entrar ahí y echarle un tiento a este tipo de cosas y luego si te mola ya entrarás vale porque al final una partida de rol siempre estás comprometiéndote algo que a lo mejor no estás seguro si te quieres comprometer o no entonces de verdad este tipo de proyectos me parecen muy interesantes y no necesitas mesa no necesitas aplicación ni imprimirte fichas de personajes ni siquiera goma dice no sé cómo será eso si nos equivocamos tampoco necesitas dados aunque los puedes usar ya que las fuentes de azar controlado están en el propio libro lo de los dados me ha parecido de un genio de una genialidad digo pero este tío que bien pensado tío o sea está súper bien pensado el tema de los dados otra cosa es que lo vaya a usar no sé si lo usaré porque casi que me gusta el tacto del dado y tirarlo aquí con vosotros entonces no sé si lo usaré para alguna partida que jugaremos en el canal pero me parece una genialidad gente entonces vamos a ir abriéndolo os digo que vamos a hacer con en las cenizas en el canal pues seguramente voy a jugar va a haber cero spoilers vale cero spoilers gente aquí tenéis el prólogo vale va a haber un prólogo las ilustraciones son la bomba tenemos ahí luego como arte conceptual que os voy a enseñar para para abrir un poco boca vale y os voy a explicar un poco cómo va la mecánica del libro antes de otra cosa cero spoilers procurar no leer vale entonces cómo se distribuye el libro pues básicamente lo que he visto que tampoco he querido ver muchísimo tenemos en blanco todo lo que pertenece a la historia vale queremos leyendo ilustraciones y demás y luego cuadros en gris que es que os explican cualquier duda que podáis tener no el prólogo y diría que el capítulo 1 tiene casi un aire a tutorial para que vayáis metiéndose en las reglas y por ejemplo aquí te habla de reglas del juego página 238 239 vale y esto a lo mejor es lo máximo que consultas de reglas es mucho menos que las reglas de marvel champions por daros un ejemplo no una comparación y aquí tenéis no básicas avanzadas reactivas duraderos momentáneos resumen de estados a ver si podemos tener duro confundido y aturdido fuentes de azar no sé resumen de reglas que tenemos aquí dentro de una escena como se va distribuyendo todo ojalá tener esto para marvel que creo que para la caja base a lo mejor faltan algunas indicaciones aún hace poco me lo hicieron compañero un amigo me decía jue en la caja base hay cosas que no acaban de explicar que explicas tú mejor en el canal que lo que explica la caja base y es verdad que a veces creo que faltan cosas para gente que esté empezando casi de cero no y ya estaría hasta aquí esto ya luego es el grimorio de runas que no no quiero leer vale mirar los colores que bonitos que bonito y que currado o sea que son en total una dos tres cuatro carillas y muchas cosas repetidas o sea al final es una manera de hacerlo súper sencillo vale no conozco ningún juego de rol que sea con esta sencillez o sea ideal para empezar gente ideal por eso lo traigo también como primer capítulo de esta sección no para ir poco a poco todos los que ya os guste el rol ya podréis estar interesados pero aquella gente a lo mejor de marvel champions que no acabe de darle el gustillo que no acabe de atreverse decir oye pues mira que nos ha traído gambito igual es interesante no y luego pues básicamente esto sería una escena de las cenizas no en la que no sé muy bien cómo son los personajes tampoco voy a leer mucho pero básicamente imaginaos que vosotros sois este personaje vale y digamos que los movimientos te lo van a marcar una serie de etiquetas que pondrán en la página izquierda y tú tendrás que ir marcando lo que hago pues puedo escuchar puedo moverme pues atacar o lo que sea no me la marco y entonces es lo que indico me muevo aquí y atacó yo que sé de lo que sea a este vale os he marcado aquí una escena porque no quiero es puede dar muchísimo más bueno esto lo podemos ver que simplemente es un poco de arte del prólogo vale aquí empezaría el acto 1 ya y esto es algo que me flipó me vuelve loco o sea no me acordará el nombre del creador de hecho no viene en ningún lado aquí fuera creo lo cual me llama bastante la atención porque lo busqué antes pero bueno tendréis el canal en el canal de él sí que se presenta y demás y algo que me volvió loco es el tema este no tenéis aquí el mapa así abre el acto 1 con el mapa esta es sólo la zona del mapa que conocéis tendréis que ir abriendo os paso a lo largo del mapa para ir conociendo diferentes ubicaciones la isla de obor acto 1 el que hablaba con la marea y ahí arrancaría no me voy a saltar unas cuantas páginas para evitar spoilers ya me lo he marcado aquí y aquí lo que voy a hacer es presentaros la misma escena que se enseña en el vídeo del canal de en las cenizas para que bueno pues ya que él enseña esa escena yo enseñar la misma y no cometer ningún tipo de spoiler a mayores no porque creo que esta escena pues es ideal para explicaros un poco cómo jugar que más en profundidad y obviamente mejor os lo va a explicar él no pero un poco veis aquí no este es vuestro personaje aquí tendríamos un enemigo y aquí otro por aquí no podríamos pasar entendemos que son zonas que están tapadas y simplemente pues aquí están la ronda de personajes esta es la vida de un personaje esta es la vida de otro tú selecciona si quieres empezar a hacerle daño en esta dirección vale o en esta otra lo cual es interesante porque ahora os hablaré de este escudo esto es como un duro vale del marvel champions es un duro entonces yo hago 5 de daño por aquí sólo voy a hacer uno y luego quitar esto vale y ahí se quedaría pero si hago 5 de daño y elijo empezar por aquí al menos quito estos tres corazones entendéis bastante bastante guay con algo tan sencillo como te hacen darle a la cabeza y luego lo único que haremos es por turno escoger tres cartas jugamos con cartas vale podría ser uno mover otro atacar y otro inmovilizar vale y la condición la única condición es que nunca podemos compartir cuando hagamos un turno ni filas ni columnas que quiere decir esto que nosotros no podemos escoger estas tres o no podemos escoger estas tres o dos y una no pueden coincidir vale entonces un buen turno sería pues elijo mover tres atacar dos y inmovilizar aquí vale no esta no sería ya aquí atacar uno vale o sea me muevo tres ataco dos tal y entonces como que vas esquivando de no de no coincidir ni en fila ni en columna cada turno vale y nada pues sería irse moviendo y demás como se hacen las tiradas pues fijaos como han hecho los dados los dos de los enemigos son los negros o sea ahora sí y saca un 4 vale no quiero enseñar mucho no va a ser que haga mucho spoiler vale eso es un 4 y pues el del protagonista está aquí no pues un 2 no me ha parecido muy 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 interesante que de abrir y cerrar página pues vayas seleccionando tu tirada yo os digo creo que a lo mejor lo hago con un dado que queda más bonito más físico nos lo podemos manejar por aquí y por lo menos espero traer tutorial y acto 1 vale por lo menos eso luego iremos viendo cómo va el canal como de exigente está marvel champions a nivel de que yo vaya subiendo contenido como también es la recepción de las partidas si os gustan sino cuánto tarda en llegarme nuevos proyectos que estoy esperando ya también son de de ya de cosas que acaban de salir como este este juego os voy a traer otro muy en breves al menos presentarlo y y qué más podemos ir consiguiendo objetos como puede ser este raspador de pescado y luego lo guay es que vamos a ir subiendo nivel iremos consiguiendo mejores cartas y demás mejores habilidades mejores objetos que podremos ir utilizando a lo largo de la partida y algo que se veía en el tutorial que también me gustó mucho es que si completas el objetivo pasan unas cosas y si no lo completas pasan otras pero tú sigues avanzando o al menos eso entendía no sé que te maten claro supongo entonces aquí pone que si completamos el objetivo que vayamos a la página tal y marquemos esta casilla esto lo que significa es que tendremos destreza contra humanos entonces imaginaos que es la página no o sea aquí pone la página 20 26 es la 26 ya no si no cumples el objetivo ve a la 26 si lo cumples a 35 vale 35 y 51 vale pues aquí como veis vale es que tengo que tener mucho cuidado con spoilers aquí como veis hay un simbolito vale eso significa que te marques que tienes destreza contra humanos porque has lidiado muy bien contra estos dos humanos y los has derribado entonces cuando llegue el momento de esta situación en la campaña si se da porque yo os digo que dependiendo de vuestras situaciones iréis por un camino iréis por otro pues en esa escena vas a tener esa bonificación de que tienes destreza contra humanos porque aquí lo demostraste no entonces son cosas muy interesantes los villanos también se van a digo villanos estoy en concepto marvel champions los enemigos también se van a pelear contigo a través de cartas vale y hay cosas que aún no ha desvelado al menos en su página oficial en las cenizas que ahora dirías joder pero así se puede un poco ver qué es lo que van a hacer los villanos porque tú te puedes leer todo y tal y un poco spoilearte y actuar en consecuencia escoger unas cartas u otras y demás pero hay un un mecanismo dentro del propio libro al principio va a ser algo muy básico los ataques de los enemigos pero habrá un mecanismo en el futuro que te hará aleatorio todo esto y que te va a hacer que los enemigos sean bastante impredecibles entonces no vas a tener la misma facilidad para planificarte la escena que tendrás ahora al principio que como os digo es una cosa mucho más diría de aspecto tutorial no pero bueno espero que que haya quedado entendido para profundizar más yo os digo os recomendaría que fuerais al canal de en las cenizas porque bueno yo ahora mismo no sabría explicaros muy bien cómo va turno por turno casilla por casilla etcétera pero bueno mover tres pues me puedo ver tres y aquí ya podría atacar de tres por ejemplo vale bueno aquí bueno o movería no sé o atacar de dos a todos los enemigos adyacentes pues estaría este enemigo atacaría de dos atacar de dos creo que significa que serían tirar tirar dos dados a lo mejor y dependiendo lo que saques pues sumas o restas puntos juraría que es así bueno tenéis tenéis eso en el canal vale más más ya perfilando el tema de ataques y demás y yo que sé y luego atacar y de uno y herir o yo que sea o inmovilizar pues podríamos inmovilizarlo y punto no al final tienes como tres acciones no no sé si en algún momento tendremos más a lo mejor esto este cuadro que ya os dije que lo que son reglas se irá reduciendo para dar paso cada vez a más etiquetas y más armas y demás aquí sólo tenemos de momento un raspador de pescado y esta es nuestra vida vale luego hay estados también como el de herido creo que es si esto es herido vale entonces si estás herido sucederán una serie de cosas a mayores y bueno un poco hasta aquí tampoco quiero emborracharos con toda la información eso sí voy a tratar de enseñaros ahora tenemos por aquí voy a tratar de enseñar las cosas sin hacer spoiler ninguno vale aquí está lo de guardar y retomar partida vale aquí hay modos alternativos de juego modo fácil modo difícil modo pesadilla modo destino modo cacería aquí tenemos consecuencias arcanas que no sé lo que es no quiero mirarlo y dónde están y aquí tenemos eso es el arte alternativo no quiero enseñaros nada por favor no quiero enseñaros nada a ver dónde empieza aquí vale el libro de arte perdón libro alternativo libro de arte que me parece una auténtica barbaridad no me parece de verdad algo precioso digno de una campañita de daños and dragons con vuestros panitas gente o sea me parece una auténtica barbaridad el arte que tiene este libro no y que un poco os puede hacer una idea de del tipo de escenarios que nos podemos encontrar a lo largo del camino o sea guau es una pasada estoy deseando ya traeroslo el primer escenario y demás para al menos el prólogo para para que vayáis viendo vale no sé cuánto duran las partidas espero que no sean muy largas por favor mirad esto mirad esto que auténtica pasada que auténtica pasada os lo voy a acercar no sé si lo puedo acercar para que se vea incluso nada tapa mucho no la iluminación pero bueno veis que os diría que casi que no hace justicia lo bonito que es el dibujo a esta distancia tenéis que ponernos lo más cerca y que os empape el color es muy bonito y nada un poco hasta aquí no sé cuánto yo os digo sé que la campaña nos dice aquí que dura unas 12 horas duran más de 12 horas bueno aprox vale pero no sé cuánto dura digamos cada partida obviamente vas a poder guardar supongo en cualquier momento la partida pero no sé cuánto dura por ejemplo un prólogo me gustaría hacer capítulos de prólogo acto 1 acto 2 vale me gustaría hacerlo por bloques pero si veo que dura excesivamente para un vídeo youtube a lo mejor lo que hago es irlo recortando y nada así estrenamos la nueva sección de rol en el canal con en las cenizas estrenaremos para la semana la primera partida de rol vale con en las cenizas espero que os haya interesado que os haya gustado a todos los que vengáis de fuera de marvel champions creo que me parece un libro muy interesante para que le echéis un ojo yo os digo que es algo que acaba de salir reciente apenas hay información sobre esto en youtube para la semana ya empezaré ya con mucho más bagaje habiendo mirado bien el tutorial habiendo mirado bien las reglas y entonces podéis estar pendientes del canal a la hora de aprender a jugar en las cenizas incluso pues igual que hago con marvel champions podríamos encontrar un momento de oye consejos para jugarlo y demás y para optimizar movimientos ataques y todo esto y para toda la gente que obviamente conocéis el canal por marvel champions de verdad echarle un ojo echarle un ojo si os ha interesado en algún momento el mundo de dungeons and dragons o el mundo del roleo ahora que empieza a estar un poco de moda bueno eso de que empieza a estar un poco de moda es un poco inexacto pero bueno ahora que hay cierto cierto boom con stranger things y con todo lo que trajo esta última temporada stranger things a nivel de rol que me parece una gozada todo lo que hacen con respecto a rol ya siempre lo hicieron todas las temporadas pero está especialmente pues os invito a que le echéis un ojo y que os intereséis por el proyecto porque de verdad que parece que vale la pena y nada un poco el vídeo hasta aquí espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos chao